si estabais esperando una renovación los bloom bl 03 estos son los bloom bl 05 s ya veréis hey hola a todos yo soy marco y aquí estamos con otro vídeo otro análisis de esta vez de los bloom bl 05 s y antes de seguir os voy a avisar que estos auriculares me los ha proporcionado la tienda keep hyphy os hay que darle las gracias y eso no significa que no os diga lo bueno y lo malo que tiene estos auriculares estos auriculares son digamos que una renovación de los bloom bl 03 bueno os voy a primero hablar sobre su construcción la construcción como veis es idéntica a los bloom verde 05 la forma dos piezas la zona de la boquilla es exactamente igual lo que cambia pues internamente el driver y cambia también lo que es el color como veis este color es así como como describirlo verde mar no sé un color así un poco raro pero a mí por lo menos me gusta este color la construcción como os he dicho es de dos piezas metálica parece buena construcción no parece que vaya a partirse también habéis visto que los bloom bl 03 ha tenido problemas de construcción aunque estos bloom bl 05 no este modo en concreto porque este es el s parece que no ha habido tanta gente que ha tenido esos problemas de que al cárcel se les hayan partido se que en principio nuestros auriculares con una buena tiene una buena construcción y deben resistir al menos el paso del tiempo como podéis ver aquí tiene una zona por la que respira el driver interno porque lleva un driver interno de carbono así que estos auriculares como yo os he dicho buena construcción metálica y como veis algunos gustará y otros no pero a mí me parecen guapos por lo menos el color es distinto y hablaremos ahora sobre la ergonomía y comodidad que como ya imaginaréis la ergonomía y comodidad es la misma que los bloom bl 05 la ergonomía perdón es buena se encajan bastante bien el oído por la forma de los auriculares entran bastante bien y la comodidad también es bastante buena no es de los mejores quizás me ha gustado más el de los nuevos tingify t2 plus que estos en comodidad pero bueno andan por ahí cerca no están muy lejos tienen una buena comodidad y podéis llevarlos o durante dos horas tres horas o el tiempo que queráis como veis la conexión es de dos pines como los otros los de un bel de 05 los de un bel de 0 3 aunque esto os parece que no tienen el el cable propietario no sé deciros lo juraría que no porque es recto o sea que nos vale el q dc que es el cable que comentaría estos a estos conectores de dos pines incluso con los cometes con conector de dos pines nos valdría pero bueno buena ergonomía y buena comodidad bueno como viene siendo habitual como ya que los bloom bl 05 también tenía la misma pero seguramente lo que hemos más os puede interesar de los auriculares es su sonido son como lo que se esperaba de los bloom bl 03 una mejora y lo que no fue en los bloom bl 05 pues os puedo decir que bueno ya se ha adelantado que tiene un driver de carbono y el sonido que he encontrado sobre estos auriculares es quizás mejor que el de los bloom bl 03 los notan un poco más nítidos tampoco es que sea una diferencia de nitidez muy grande pero si se nota más nítidos e incluso los graves bueno son auriculares en su firma sonido en su sonido bastante equilibrado aunque estos los graves los tienen más potenciados que los bloom bl 03 tampoco es que sea mucha la diferencia de potencia pero sí que se nota usar los bloom bl 03 a estos en cuanto a los bajos notar que los han subido un poco la demanda que tenga la gente era eso que los bajos quizás eran demasiado planos y no era lo que estaban esperando pero yo creo que en cuanto a sonido muy buena calidad muy buena definición o sea los estos auriculares tiene incluso más detalle más definición que los que los bloom bl 03 tampoco hemos hecho es mucha pero bueno sí que se nota de cambiar de uno a otro y también la escena sonora es muy similar a las de los bloom bl 03 o sea muy buena escena sonora que podéis posicionar los instrumentos e incluso la separación entre ellos es bastante buena o sea que yo creo que esto así que ha sido una mejora con respeto a los bloom bl 03 lo que mucha gente esperaba de los bloom bl 05 que son estos bloom bl 05s no os leí mucho con los nombres pero bueno con el color ya se diferencian bastante también os diré que estos auriculares eso tiene un reverb dinámico de carbono y su impedancia es de 32 ohmios por lo que podéis moverlo con cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo yo los he probado con mi poco phone f1 con el saling m0 que es un dap con el ap 200 que es otro dap y con un equipo estacionario de sobremesa que es el nfb 11 28 y el smsl sp 200 que es un amplificador con ellos los he movido bastante bien incluso con mi poco phone f1 a un buen volumen y claro es mejora el sonido cuanto mejor sea el dac que uséis o sea que el poco phone f1 tiene buen sonido pero si usáis un equipo estacionados en sobremesa obtendréis un mejor sonido más claridad y mejor detalle pero bueno con cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo los podéis mover sin ningún tipo de problema deciros que viene con estos cables que son los típicos cables que nos viene siempre bloom que son bastante malillos o sea que si podéis cambiar los os recomiendo que los cambies quizás no sea estrictamente necesario pero si tenéis un cable mejor o podéis comprarlo aunque sea de cuatro núcleos o cualquier otro cable yo os recomiendo que lo compréis porque es el típico que nos viene con los bloom que es bastante mal y deberían de quizás pensar en ir cambiando el cable pero bueno el sonido es lo que cuenta y los auriculares si cambiáis el cable tendréis un mejor sonido también nos viene con varias puntas algunas de ellas con demasiado puntiagudas que son las que ven estos auriculares así que yo se las he cambiado porque a mí personalmente no me sellaban bien el oído así que le he puesto las típicas de silicona redondas y con ésta se ha conseguido un buen sellado y eso un sonido mejor porque depende del sellado el sonido que sea mejor o peor también nos viene con la típica bolsita de bloom bueno que no es ninguna maravilla pero bueno por lo menos tenéis algo donde meterlos si no tenéis otro estuche más rígido donde protegerlos más que quizás aquí no os vayan muy protegidos pero bueno por lo menos es un detalle que nos ofrece bloom aunque en mi opinión podrían quitar esta bolsita y mejorar un poco el cable y ya lo que me queda deciros es simplemente el precio estos auriculares rondan los 38 39 euros no son auriculares excesivamente caros los tips os digo que no necesitaréis cambiarlos el cable si podéis hacerlo pero bueno nos ofrecen un sonido mejorado a los bloom vele 03 que los bloom vele 03 sí que son un poco más baratos que éstos así que depende de vosotros la diferencia de precio porque sinceramente no sé si os recomendaría éstos por encima de los blue quizás sí porque la construcción es mejor no creo que se os parta y mejoraréis algo el sonido pero bueno depende de vosotros vuestro el dinero que tengáis y lo que puedes gastar en ellos aún así estos auriculares ya os digo que mejoran los bloom vele 03 en esos en detalle en definición y en graves también mejora un poco así que bueno aparte de la de la construcción que éstos no creo que se os parta que espero que os haya sido útil este análisis pero veros en próximos vídeos y que esto que ha sido todo adiós y bueno ahora me queda enseñaros cómo quedan puestos perdonarme que no ponga el cable pero es un poco muy mierde y prefiero enseñar los signos tenemos derecha izquierdas perfectamente y como ellos he dicho ergonomía bastante buena porque encaja bastante bien los oídos eso cambiarlos las puntas a mí al menos estas puntas que venían con ellas que es un poco puntiagudas no no me siga bien del oído así que tengo que cambiarlas ya veis llama un poco la atención por el color que la verdad es que me gusta el color el diseño nunca me gustó mucho el de los bloom vele 05 entonces éste tampoco me va a gustar pero sí con este color no sé parece unos auriculares un poco más guapos digamos no sobresale mucho quedan bastante atrás de la oreja bueno auriculares bastante chulos al menos a mí me gusta por el color y que tendréis una mejora con respeto a los bloom vele 03 en calidad sonido así que tenéis algo tampoco es que es excesiva y en construcción así que nada espero que os haya gustado esto y que gusten estos auriculares pues también mirar otros vídeos otros análisis ver qué piensa otra gente sobre el sonido como ya bueno sobre todos los temas para que os hagáis una idea propia de si estos auriculares nos merecen la pena o no o si os interesa su su firma sonido o el sonido que tienen pues nada que tengáis cuidado porque ya sabes lo que hay por ahí fuera y que descanséis que os cuidéis y que nada que nos vemos adiós todos